Mientras nos asumamos y veamos con qué arca nos encontramos, vamos a ver, pero sí digo que vamos a trabajar en concordancia con el Ejecutivo, eso que quede bien claro. Nosotros, vuelvo a reiterarle, vamos a ver qué es lo que tenemos y qué podemos aportar y ayudar. Pero vuelvo a reiterarle, va a ser en concordancia con lo que el Ejecutivo pueda dar a la provincia, seguramente nosotros nos vamos a acoplar a eso. ¿Usted entonces no descarta ni afirma lo que están manifestando los medios gráficos? No, 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 no descarto ni afirmo porque, bueno, no sé qué hay, pero vuelvo a reiterarle, lo que sí voy a trabajar en concordancia con lo que pueda aumentar el Ejecutivo, lo vamos a hacer también nosotros. ¿Este tipo de bonos se pueden dar o entregar solo por parte de la Cámara de Senadores sin tener en cuenta el gobierno provincial? Si vos lo querés hacer, lo hacés, si vos tenés los medios, tenés los fondos, yo creo que sí se puede, pero vos tenés que trabajar en concordancia con el Ejecutivo porque vos no podés beneficiar a cierto sector y el resto de la provincia, no, tenés que trabajar en concordancia, es para todo o no hay para nadie, yo creo que debe ser así. No puede haber condenado en esto, sino que debemos estar trabajando todo en conjunto. No sé si antes se manejaba de otra manera, pero nosotros vamos a trabajar desde el Senado en concordancia plena con el Ejecutivo en estos casos y en las leyes que necesita para llevar adelante Catamarca en todo sentido. ¿Es optimista en poder llegar a algunos acuerdos con la Cámara de Diputados? Bueno, teniendo en cuenta que muchas veces se necesita el consenso de ambas cámaras para poder lograr como el proyecto, por ejemplo, de la reforma. Sí, yo creo que, bueno, tengo mucha fe que todos los legisladores de la provincia, en este caso diputados, están trabajando para Catamarca y buscando lo mejor. En eso, en ese interés de cosas, creo que pensamos que todos los legisladores van a trabajar en ese tema, buscando leyes que sean importantes y beneficiosas para nuestra provincia. Gracias por ver el video.